Se ha lanzado una convocatoria para registrar marcas, marcas y avisos comerciales ante el INPI con un 90% de descuento ante grupos vulnerables. Esto es importante, si usted tiene un negocito y tiene un logotipo o algo que sea original, bueno, regístrelo, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, bueno, pues pone a disposición el descuento del 90% para el pago del registro de marcas. La convocatoria, tu marca, tu valor, regístralo hoy, únicamente aplica a personas mayores, personas en situación de vulnerabilidad económica o pueblos originarios y personas que inician un emprendimiento y no cuentan con un ingreso adicional constante. Es para este sector solamente visite la página de la Secretaría de Desarrollo Económico para más detalles, para saber cómo hacerle, porque las solicitudes se registran hasta el martes 22 de octubre. Registra tu marca, se llama, es una campaña de bajo precio para los sectores vulnerables, tu marca, tu valor, regístrala hoy. Le voy a dar un número telefónico, 777-310-5520, extensión 103, para mayores detalles. ¡SUSCRÍBALK! Gracias por ver el video